Yo tengo mucha práctica, pero tienes que coger unos cucharines por ahí de... Tienes que coger unos cucharines metálicos, porque esto no sé si se va a acabar derretir. Café. Federico, comprame el coche a mí, tengo un 207. Café. Y comprame el coche a mí, fue una anécdota muy simpática. Tienes que levantar un poco la tapa. Él tenía un 206, blanco, ¿no? Sí, los pequeñinos nos caían y que se echaban todos. Y él había destrozado muchos coches. El primero tuvo un Ford Sport 1600 y destrozó... José, ¿cómo lo quieres? Café con leche. Después cogió el coche del padre, que tenía un R11, el 1700 GTX, que era de doble carburador, que andaba la hostia. Y también lo destrozó en el infanzón. Yo con una gotina de leche, cortadilla. Después tuvo un 306 blanco... La leche la tiene fría... Que tuvo 50.000 hosties. Yo con... Con... Con Belis. Sí, sí. No te preocupes, que te haya todo remendado. El Belis tuvo un lésito la semana... La semana no. Y cuando... Cuando... Es que yo sé, es que yo sé. Cuando pegó la última hostia, la madre dijo que si se volvió a pegar una hostia que no... Que le daba más dinero para rematar un coche. Sí, coquitín. Entonces cogió, y él estaba metido en las movidas de la torre y demás. Uy, perdona. Y pegóse una hostia... ¿Alguien más quiere leche? Y picóse con uno subiendo... ¿La leche? No, yo no. Picóse con uno subiendo la Campa Torres y pegó una hostia desfomunal. Volcó dos o tres buques de campano y tal. Entonces, para que la madre no se enterase de que había volcado el coche, lo que hizo fue... Buscó por internet un coche que se vendiese igual que el que tenía, un 300 GTX. Hay gente con imaginación, eh. La madre que me parió. Entonces llamó, llamó un día. Y él a mí, llámame Mariano, no sé por qué. Díselo, oye Mariano, hay un coche igual que el que yo tenía en Coruña, que vi por internet. Voy a comprarlo. Dije, bueno, asegúrate viendo lo que haces, porque hay muchos petardos por ahí. A ver si va a estar anunciado y decir que el coche está en una puta mierda y tal. No, no, voy a coger el avión y tal. Y ahí dije al chaval que para que me tuviera la transferencia preparada, que él lo pagaba y tal, que me fiaba de él. Y yo le pagó el coche antes de verlo. Y cogió un avión y marchó para Coruña. Y el de aquella vivía en Palma de Mayola. Y lo juzgó para Coruña y dijo, y llamó por teléfono. Oye, ya estoy aquí, ya vi el coche y tal, está de puta madre y tal. Y yo, coño, pero si son las 11 de la noche, joder. Y dice, no, no, ya lo sé, pero tú viste el coche. No, joder, yo lo vi ahora de noche, aquí en la calle, pero bueno. Y el hombre es meteo. No se ve muy bien porque está lloviendo y tal, está todo mojado. Y bueno, bueno, me dice, oye, mañana voy a llevarlo ahí a la PBIO a hacer una revisión. Bueno, vale. Cuando llegó para allá a las 9 de la mañana, el coche, bueno, no había por dónde lo coger. El, mira, a ver cuánta kilómetros, el velocímetro no marcaba. Se ve que le bajaron los kilómetros y jodieron algo en el cuadro de mandos a bajar los kilómetros y entonces el velocímetro no marcaba. El coche tenía más luces encendidas en el cuadro de mandos que en una verbena. En un mercado de verano no había tantas luces encendidas como aquella. Y yo cuando me llegó para allá, para las 9 y 20, y llegamos, el coche estaba pintado a rodillo, tío. Estaba, era... Bueno, don José, yo nunca vi un coche tan solo, este tema. ¿Desea usted una cucharilla? Y pagó por el 3.500 euros. Por favor, para devolverle el café. Y me dice, oye, el tomado de José. Mira, a ver, tú hecha hasta arriba. Hasta arriba, sí, sí. No se quejará usted, ¿no? No, me he quedado joven. Muy bien. Le entró en caliente y dice, bueno, pues, ¿en cuánto me lo valoras? Y yo, no, no, yo nada, este coche no te lo cogemos y tal. Y yo dije, pero que está muy mal. Bueno, pues, sí, mandé a un mecánico ahí del taller que lo mirara. Bueno, tenía de todo. El coche estaba... No valía nada, tío. O sea, no, valía 300, 300 euros. No valía más. Dije, no, no, este coche no vale para nada. Joder, a ver, a ver, a ver. Pues, te la pata, no te precipitas así. Bueno, no, pues, nada. Pues, entonces, vamos, entonces voy a comprar un coche. Así de golpe. Así de golpe, ¿eh? De golpe. Convenció a la madre para que mal vendiera un piso que tenía movido para darle pasto para el coche nuevo. Y a la madre le contó que el coche aquel que había comprado en Coruña, que era el que él tenía y que nosotros que se lo valorábamos ya muy poco y tal. Bueno, al final compró un 207 de paquete, se lo pagaba un telo a la madre y el de él cogimos y tiramos de pala a la chatarra. Y fue haciendo bala para nada. Perdió 3.500 euros en un día. Increíble, ¿eh? Increíble, pero cierto. Sí. Increíble, pero cierto. Increíble, pero sí. ¡Gracias!